Al curso Contame en Historia, a través de Meet ahora, hemos migrado de plataforma. Bien, Ceci, como algunas participantes y participantes nuevos, participantes nuevos, algunos, nos conocen por el nombre, por ahí, si la gente que se ha anotado en esta edición de este año tiene ganas, le interesa presentarse y contarnos de alguna manera cuál es el interés que los mueve a participar de este curso, los podemos escuchar. En ese caso, les pedimos que habiliten el micrófono para que vayan participando. ¿Sí les parece? Como te diga, señor profesor. Acá tenemos a Graciela Pereira, que levanta la mano. Graciela. Bueno, Graciela Pereira. Hace, va a ser seis años que me jubilé y haciendo algo totalmente diferente, o sea, profesora de matemática, trabajé 35 años y ahora tengo ganas de esto, de escribir, de leer, o sea, con cosas que llenen el alma. Esa es la idea. Es que me voy a nutrir. Bien, qué objetivo para el curso. El Río del Alma. Pero bueno, sí, la escritura y la literatura y la lectura, la compañía de otros. La verdad que sí es camino a nutrir el alma. ¿De dónde sobra, Graciela? Bueno, nací en Ceres, pero hace muchos años que vivo en Rosario. De Ceres. Siente bien. Bueno, bien, también estaba Ana, me parece que quería presentarse también. ¿Yo? ¿Quién? Sí. ¿Ana? Sí, Ana había levantado la mano para presentarse. Sí. Bueno, comienzo este año, mi nombre es Ana Danich, me encanta escribir, leer, contar historias, por eso me interesó este curso. Bueno, espero que me siga gustando todo el tiempo. Yo venía en San Lorenzo hasta los 20 años, ahora vivo en Rosario hace muchos años, no lo voy a decir. Y, bueno, estoy muy contenta porque fui un par de años a hacer recursos a la Pachí, a Suipacha y Corrientes. Después dejé un montón de años, como cuatro años. Y bueno, esto me encanta, me gusta mucho estar acá, frente a la computadora, más que presencial, porque se escucha más al profesor, se le presta más atención y la gente no habla tanto. No sé si quieren saber, si me interrumpe tanto. No sé si quieren hacerme una pregunta, hasta ahí, yo les puedo decir. Está bien, Ana, ahora vamos a ir conversando. ¿Quiénes más están por ahí? Vi que Raquel, vimos que Raquel había levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, soy nueva este año porque años anteriores quise anotarme presencial, en algunos cursos y, por razones de trabajo, no me estoy incidiendo volarios. Ahora, bueno, el pro y el contra de esta pandemia, el pro ha hecho que me quede acá y puedo participar. Las dos clases que viven me gustaron mucho, me gusta escribir, me gusta contar y me gusta escuchar. Así que estamos acá para escuchar, sobre todo. Y les quiero decir otra cosa más. Les agradezco mucho que estén acá hoy porque sabemos que hay paro de docentes y ustedes están acá. Así que muchas gracias. Ahí, Eben, pedía, por favor, y, bueno, hago extensivo a quienes no están hablando, por supuesto, en este momento, que mantengan los micrófonos apagados porque se genera en ruido ambiente, entonces lo abrimos cuando vamos a hablar y lo cerramos luego. Bien, tenemos aquí las manos levantadas. Recién se suma Susana Oliveira también. Tenemos las manos levantadas de Héctor, de Rolando. Pero a ver si alguien, Raquel Oliveira, lo veía. Te escuchamos. No, no, simplemente levanté la mano a ver si estaba bien conectada porque pensé que era a mí, pero veo que hay otra, Raquel. Está bien, no tenía ningún comentario para hacer. Gracias. Bueno, sabemos que es probable que nos genere algunas dificultades que tengan que ver con un instrumento que, bueno, con el cual no estamos tan familiarizados, pero tenemos un año por delante y tomándolo con paciencia, con calma lo vamos a ir dominando mejor para poder hacer más amigables los encuentros. Como decía recién, una de las condiciones que genera la pandemia en realidad establecen algún distanciamiento, pero también a lo mejor nos generan algunas posibilidades que, bueno, que es interesante aprovecharlas. Así que de eso se trata. Vamos a tratar de lograr lo que fuimos logrando el año pasado, que fue el primer año que tuvimos no presencial, de poder construir esa comunidad que... Y donde, como bien dijeron las participantes que se presentaron, es muy significativo, no sé si lo coincidirás, Ceci, que así como dijeron que les gustaba escribir, también les gustaba escuchar. Y eso es muy significativo porque es lo que quizá nos enriquece más, es decir, la posibilidad de contar las historias, pero también de estar abiertos a escuchar las historias de otros participantes. No sé si hay algún asistente, algún participante más que quiera expresarse. Ahí levanta la mano Sonia, ¿puede ser? Y también Héctor, que de nuevo no tiene nada. Y no se encoja de hombro, Héctor. Bueno, tranquilo, tranquilo. Sonia, te escuchamos. Bueno, bueno, es mi primera vez. Yo no he estado nunca en el grupo, y la verdad es que he estado de otros talleres aquí en la ciudad de Villa Constitución, yo soy de esta ciudad, he participado de talleres literarios, y ha sido una experiencia maravillosa porque me ha motivado muchísimo a escribir. Nunca he participado de esta modalidad donde el habla se pone en primera línea, lo cual también es muy interesante y muy enriquecedor. Lo que me encanta es poder vernos, porque sufrí mucho estos encuentros anteriores al no poder ver las caras, salvo la de ustedes dos, por supuesto, pero el intercambio, más allá de que no sea presencial, como una de nuestras compañeras dijo recién, Ana, es sumamente importante. Yo creo que esta modalidad, si bien es nueva para nosotros, y nos costó muchísimo adaptarnos, pero ese desafío ha hecho que incorporáramos la tecnología a nuestra vida. Que yo sin ir más lejos recién, cosa que yo no sé cómo me está saliendo, estoy armando un PowerPoint en el celular, no sé cómo puedo hacerlo, porque es como que, es investigar, y esta propuesta de ustedes también tiene que ver con esa investigación interior, ¿no? Que por eso yo me uno a este grupo, porque me gustó mucho la posibilidad, siempre me da vuelta en la cabeza esto de mis historias de vida anteriores, me refiero mi abuela, mi bisabuela, sobre todo al lado materno. Muchas veces he escrito con mi tercer nombre, porque es el nombre de mi bisabuela, y bueno, y de mi abuela también. Entonces digo, qué interesante, porque ellos son inmigrantes, vienen de España, y digo, o sea, me entusiasma investigar, y me entusiasma conocer y saber qué fue de la vida de ellos, más y me que en el caso de mi bisabuela, muere en el momento que nace mi abuela, o sea, todavía más significativo y simbólico, ¿no? Entonces me interesaría investigar y compartir, por supuesto. Por eso me uní al grupo. Y hoy me siento más cómoda, porque no me estoy viendo. Y muchísimas gracias por este momento de palabra. Gracias, Sonia. Voy a rescatar esto que estás diciendo, ¿no? De lo que nos permite, por suerte, la tecnología como esta, y estar comunicados y poder escucharnos y poder vernos la cara, y de esta manera, si bien no estamos dentro de un salón, permite que otras personas alejadas, puedan estar acá, pero fundamentalmente permite, hoy que estamos viviendo la pandemia, recrear muchas de las cosas que tiene el aula, ¿no? Y esta apuesta que vos decís a la voz, a la lectura, a vernos, ¿no? A todas estas otras formas de comunicar que también incluyen la gestualidad, poder ver también los gestos de aprobación o otro tipo de gestos, ¿no? A través de la pantalla. ¿A qué te dedicabas? Bueno, hay una cuestión que es interesante también, en lo que comentaba Sonia, que también nos gustaba que en este encuentro, por ahí, pudiéramos compartir, sobre todo, dudas o comentarios acerca de algunas características que dimos de los textos que después se van produciendo, para, lógicamente, orientarlos mejor en los procesos de escritura, y a la vez también que quienes ya han participado del curso en años anteriores, también puedan contar sus vivencias y entonces enriquecer un poco la mirada, a veces ayuda más a comprender lo que es el curso, la palabra de quienes participan. Así que, esto está habilitado no solamente para un diálogo muy mano a mano entre quien se presenta y Cecilia o yo. Y en ese sentido, lo que decía, quiero rescatar lo que decía Sonia, porque es un aspecto interesante, esto de investigar, de buscar. Los procesos de memoria, justamente, que son los que, organizados en un texto, nos permiten convertirlos en relato, presuponen una búsqueda, no es que están dados de antemano. A veces necesitamos, no solamente esta introspección de la que hablaba Sonia, que siempre puede ser el origen, sino también compartir con otras y con otras. Hay experiencias de muchos relatos que han llegado después que surgen de conversaciones o lecturas de algún texto en los encuentros adultos mayores que motivó a quien no lo escribió, a otra participante o a otro participante a explorar sobre el mismo tema en el ámbito de su familia. Y entonces aparecen relatos nuevos, quizás sobre el mismo tema, que surgen de conversaciones con otro familiar. En este sentido, y por ahí aprovecho para habilitar la palabra de quien ya también hace unos años que está, Héctor, que está por ahí, no sé si me está escuchando, Héctor ha escrito algunos relatos años atrás que surgen de conversaciones con un hermano. Corríjame y si quiere, cuéntenos esos relatos o acerca de esos relatos. Buenas tardes a todos. Sí, no, el comentario que hace José es que mi hermano vive en posadas y bueno, nos comunicamos más ahora con la época de pandemia vía Zoom permanentemente. hace un par de años o cuando yo empecé con esto, con este taller, hace ya, no sé si tres o cuatro años, yo empecé a escribir mientras él, yo me enteré, esta vez, haciendo un taller similar, más literario, en posadas. Y un día se nos ocurrió decir ¿por qué no escribimos sobre algo, los dos sobre el mismo tema, los dos sobre lo mismo, a ver qué diferencia hay respecto a la percepción que uno tiene o los recuerdos que uno guardó en su disco rígido, seguramente él, que está en la medicina y yo que estoy en la ciencia dura, tenemos una percepción totalmente distinta. Sin embargo, las cosas fueron bastante parejas, bastante similares, ¿no?, los recuerdos. Fue una linda experiencia. Bien, esto es como que se ensancha la memoria en el sentido de que no solamente es una cuestión que depende de la capacidad de recordación y el término es válido, no es un invento, de recordación que tengamos individual, sino la posibilidad de enriquecer esa memoria en el diálogo con otras y con otros. Entonces, a lo mejor, y esto es lo que van a experimentar y es de desear que esto ocurra, es que el relato de una o de otro puede habilitar a la escritura de un relato similar sobre una experiencia similar. ¿Por qué? Porque hemos compartido, ustedes comparten, más allá de que la franja etaria se va ensanchando en adultos mayores, hemos compartido un tiempo y un lugar y hemos vivido algunos acontecimientos o etapas de la historia que la hemos vivido cada uno desde un lugar muy particular. Y entonces, esto que dice Héctor, a lo mejor un acontecimiento de la infancia uno lo puede narrar de una manera y otro lo puede narrar de otra. y por ahí pasa esto de escucharnos y compartir los relatos. Ahí, Rolando, también tenía la mano levantada. que habilite el micrófono, Rolando. Hola, ¿me escuchan? Sí, bajito, pero te escuchamos. ¿Cómo? Un poquito bajo, pero te escuchamos. Sí, sí, buenas tardes para todos, a los profesores, los he venido escuchando las clases anteriores, pero me peleo con la computadora y los sistemas, que cada uno tiene un sistema distinto y se me complica la cosa. Pero bueno, quería saber si estoy conectado y contento de seguir participando. He escrito bastante, en cualquier momento voy a empezar a mandar. Saludos, buenas noches y seguimos adelante. Gracias, Rolando. ¿Quién más tiene? ¿Marilé? Sí. hay varias manos levantadas, me parece. Sí, Marilé, es una. Sí, yo soy Marilé. Es la primera vez que hago cursos de estos en la universidad, ni presenciales ni estos por internet. Me entusiasmó el título y realmente lo que contaba recién el compañero de tener cosas en común con hermanos, yo tengo dos hermanas que son mellizas entre sí y cuatro años menores que yo y claro, por ahí yo tengo recuerdos que ellas no por una cuestión de edad, pero a veces de la historia familiar tengo que recurrir a primos porque ya no hay padres, tíos que me puedan contar. Entonces es interesante porque a veces justamente mis primos se acuerdan de cosas que, bueno, yo no me acuerdo porque era más chica. o nos acordamos de cosas que hemos compartido. Yo soy una, a ver, escribo porque me gusta escribir, no tengo ningún, este, ninguna preparación en eso, me gusta, escribo, escribo para recordar, escribo para agasajar a alguien, escribo para no olvidarme y a veces escribo para los que ya no están. Así que, bueno, entiendo que me va a gustar este curso. No estuve en la clase anterior porque no me llevo tan bien con el celular y con la, no había internet en mi casa, no me pude comunicar en la primera clase que fue el ocho. Así que, bueno, no tengo, no tuve modo de ver si había alguna actividad que hacer o algo así, pero bueno, si me cuentan la preparo. Nada más. Y ahora no escucho. Perdón, porque tenía el micrófono apagado. Decía que por el momento no estuvimos mencionando cuáles son las características de los relatos de este curso. No había tarea, digamos. Ah, bueno. De hecho, como sí dijimos, no la va a haber tampoco. No es un curso en el cual nosotros escriben. los relatos surgen de los intereses propios de ustedes, justamente porque lo interesante es que, bueno, dado que la memoria es selectiva y que, en cierta manera, cuando escribimos algún relato que tiene que ver con algún hecho del pasado, estamos organizando ese recuerdo y al organizarlo lo ponemos en un lugar importante y lo hacemos visivo. Bien, que decía, para quienes escribía, entonces, no hablaría bien del curso que, por ejemplo, nosotros dijéramos, bueno, para la semana próxima, todas, todos, se ponen a escribir sobre el primer día de clase. O redacción la vaca. Redacción la vaca. Sí, con el impacto que ha tenido eso de, digamos, de redactar la vaca y cómo hemos criado o cosas muy difíciles de escribir para un chico, mi madre. Yo nunca pude encontrar palabras para decir lo que era mi mamá para mí cuando tenía nueve, diez años. No tenía palabras. A propósito de eso, fíjense qué problema sería que poner a Marilé o a quien fuera en interpelarlo a que escriba sobre algo. Casi sería una presión innecesaria. Ahora, lo que suele ocurrir es que a veces no tenemos interés en hablar de algún tema porque hay razones que no nos mueven a hablar de ese tema y sí queremos hablar de otro. Así que eso no va a haber nunca tarea. Lo que sí puede ocurrir es que a raíz de un relato sugiramos algunos otros temas a partir de los cuales hablar. Por ahí, Ceci, si querés podemos ir anticipándole que pueden enviar los relatos. Sí, exactamente. Los relatos con las características que fuimos dando en los encuentros pasados ya los pueden ir enviando algunos ya los estuvimos requiriendo pero bueno, oficialmente les pedimos que pueden ir enviando los textos a la dirección de correo que anoto acá en el chat para que todos lo vean que es contame una historia unr arroba email punto com Les contamos más o menos cómo es el trabajo que hacemos ustedes envían los relatos y nosotros lógicamente los recibimos los leemos y después los compartimos en el grupo de Facebook este que ustedes se sumaron que está dentro de el Facebook de adultos mayores y acá por ahí vale una aclaración no sé si han visto algunas reglas y es que solamente pueden publicar los administradores de ese grupo que somos Cecilia y yo es decir que entre el relato de ustedes y su publicación media inevitablemente una lectura de nuestra parte que no tiene que ver con una lectura en el sentido de está bien o está mal el relato sino simplemente de que dadas algunas responsabilidades que tenemos por estar a cargo del curso necesitamos pegarle una leída porque bueno somos parte de la universidad pública la universidad pública tiene algunos valores que son irrenunciables que es el compromiso con la democracia el respecto de las diversidades que existen en la sociedad el rechazo a formas autoritarias y entonces medianamente necesitamos pegar una mirada para que de los relatos no surjan expresiones antagónicas a esos valores nada más que por eso lógicamente no es una cuestión de entre comillas desconfianza sino que somos un grupo muy numeroso y bueno es como una responsabilidad que tenemos no solamente hacia la universidad sino también hacia toda así que ustedes nos envían los relatos por correo y nosotros los vamos subiendo al grupo de facebook y ahí empieza este curso y es cuando ustedes empiezan a comentar los relatos que vamos publicando en verdad no es ahí dice no surjan rispideces en verdad no se trata de rispideces son afirmaciones que para nosotros son irrenunciables si tienen que ver con la democracia con respecto a la democracia los derechos humanos la diversidad las formas de no discriminación las distintas maneras de garantizar el respeto a la diversidad y a las identidades de cada uno cada una principios de no discriminación y por ahí a veces eso es lo que nos mueve a pegarle una mirada previa le decimos ustedes mandan los relatos nosotros los leemos los subimos a facebook pero también se va dando un proceso paralelo y es que cuando nosotros vamos leyendo los relatos y esto es importante que lo tengan en cuenta les pedimos que ustedes en estos encuentros de MIT también lo tengan a mano porque es interesantísimo es muy lindo y hace a la dinámica del encuentro que ustedes lean sus relatos ¿entiendes esto? entonces Ceci vos que tenés por ahí no dos cosas una que somos los administradores también los que digo tantos los administradores José y yo los que publicamos en el grupo de facebook también para que tenga cierto orden porque ocurre que digo los estos pero también por ahí algunos sufrió el año pasado que eliminamos algún mensaje ¿no? alguna publicación se imaginan que somos muchos en este grupo si todos vamos publicando si ustedes van publicando mensajes que por ahí no tienen que ver con los textos como algún saludo o una cosa así se va perdiendo ahí el relato y los comentarios que hagan sobre el relato y son más difícil de encontrar vieron que los grupos de facebook tienen una cronología entonces de esa manera se hace ordenado de esa manera ustedes saben que ahí se van a ir a encontrar con los textos que ustedes escribieron pero que José y yo leímos y publicamos ¿sí? y no se van a encontrar digo como les debe ocurrir quizás con los grupos grandes de whatsapp ¿no? que los mensajes ahí se van perdiendo de esta manera mantenemos cierto orden de publicaciones eso en lo que hace al grupo de facebook que va a seguir funcionando el grupo cerrado ¿no? ahí va a ser donde se van a ir publicando los textos y por otra parte esto que es muy importante y que sí nos permite de mí es que ustedes puedan leer sus propias producciones ponerle voz lo cual a pesar de la tecnología pero por la tecnología crea un clima muy especial el de escucharse su propia voz el de leer sus producciones el de leer para los demás y en ese sentido los que se unían a MIT ya a final del año pasado muchos fueron adquiriendo esta saludable práctica de leer ¿no? como y ahí la veo a Cristina que nace así Cristina Piñol desde el año pasado ¿no? y que era una de las participantes bueno también Daniel también que siempre tenían sus producciones ahí y le ponían le ponían voz a través de la lectura de sus textos Cristina hablando de esto nos mandaste un texto nuevo al grupo ¿vos lo tendrás a mano y tenés ganas de leerlo? mandé un par ¿cuál es? ¿el de las bandas? ese es el sí o el que vos quieras tenés otro pero el de las bandas miren miren cómo tiene a mano su material para leer hago los deberes ¿viste? es entender la dinámica del grupo nada más no es tan difícil bueno si tenés el de las bandas vendría bárbaro ese ese tengo lo leo dale volvamos micrófono a los demás de música y de bandas ¿los Beatles o los Rolling Stone? vaya pregunta sin dudas estos dos grupos lideraban nuestras preferencias juveniles allá por fines de los 60 y principios de los 70 herederos del gran Elvis cada uno con su estilo lograron calar bien hondo nuestra generación esa juventud descontrolada gritando saltando y llorando histéricamente nos decían nuestros padres eso no es música es solo ruido sentenciaban los amantes de Fran Sinatra el verdadero ritmo es el 2x4 afirmaban los tangueros pero estos dos grupos también dividieron las aguas entre los mismos jóvenes de entonces los Beatles supieron llegar más rápidamente con su música a nuestros sueños de cambiar el mundo eran rebeldes pero mesurados flequilludos pero de traje en sus primeros años tan solo cuatro chicos cuatro instrumentos un par de parlantes tres micrófonos y casi sin moverse sobre el escenario hicieron delirar a millones de adolescentes en todo el planeta sus canciones inundaban las radios y nosotros los chicos de entonces ahorrábamos peso a peso para comprar sus discos de vinilo en esos tiempos y generábamos el fastidio de nuestros padres al escucharlos cien veces en un día infaltables en todos los asaltos en los bailes de la arena en la música ambiente de la Florida o en las radios de los autos muchos aprendimos a parlotear el inglés gracias a ellos y varios se animaron a guitarrar sus temas de noche de juntadas en derredor de un fogón si bien ambos grupos entre sí fueron contemporáneos los roles impactaron al menos en los jóvenes de Argentina un tiempito después apareció con ellos el despliegue de luces colores y sonidos sobre el escenario extravagance de sus ropas informales el descaro de los movimientos de Jager el logo de la lengua y el descontrol que la misma banda proponía en sus actuaciones y los entonces adolescentes comenzamos las discusiones sobre cuáles eran los mejores en aquel momento todos éramos pequeños pseudo intelectuales creíamos saber mucho de política de literatura de religión o filosofía y por supuesto de música así fue que para algunos los Beatles representaban la auténtica flema inglesa aunque camuflada en tanto que los Rowling eran justamente lo contrario rompían el protocolo de la casa real por todos los costados nada fue realmente así y aparecieron los Beatlemaníacos y los Rowlingas y entonces ¿de qué lado tú indicabas? en realidad hoy creo que la decisión de muchos no pasó por la preferencia musical sino simplemente por el grupo de amigos al que sentías que querías pertenecer esa sensación de pertenencia era muy fuerte en nuestra adolescencia debe serlo ahora también para algunos ser fan de los Beatles era casi como ser escuchas de la que llamábamos quizás en forma destructiva música comercial pasatista y vacía de contenidos y para otros en la vereda de enfrente admirar los Rowling rayaba casi casi en la esquizofrenia hoy mirado a la distancia resulta muy gracioso pero para los que contamos algo más de 60 velitas aún es motivo de ciertas rivalidades ambas bandas han sido fantásticas han hecho historia han marcado una tendencia que es mucho más que un momento una década o una generación podemos nombrar cientos que han seguido sus pasos aunque poniendo en cada nuevo grupo algo personal lo trascendente es que se han convirtido en intemporales como casi todos los grandes ídolos si bien los Beatles como tales ya no existen a los conciertos de Paul McCartney concurren juntos padres sesentosos y setentosos con sus hijos y lo disfrutan de igual manera la admiración por John Lennon también es intergeneracional y ni que hablar de los increíbles coloridos ruidosos y multitudinarios recitales de los ya eternos Rolling Stones donde debieran juntos padres hijos y nietos hoy cuando hablamos de estos grupos con nuestros congéneres cada uno conserva la preferencia de entonces a pesar que el tiempo nos pone a veces y solo a veces un poquito más reflexivos en mi caso escuchar hoy temas de los Beatles me llevan a recordar momentos y vivencias personales una reunión en particular un grupo de amigos una noche con alguien especial bailando mi fiesta de 15 o una tarde de confesiones adolescentes en casa de una amiga no es la música es lo que vivía en su compañía por el contrario los temas de los Rolling no me acercan en ningún momento puntual es solo su música la voz de Mick Jagger inconfundible la guitarra de Richard el bajo de Wood la cara imperturbable de su aterista y temas como Angie Satisfaction pues está en mi app por nombrar solo algunos si me declaro Rolinga mi marido es literalmente fanático de los Beatles mis hijos prefieren los Stones mi hija eligió Angie como tema para entrar triunfal en su fiesta de 15 aunque también fue a ver a Paula a Buenos Aires historias de músicas de bandas de temas historias pequeñas que en el recuerdo se vuelven grandes provocando un cosquilleo en el alma y devolviéndonos un brillo adolescente en la mirada gracias gracias bien hay muy bueno hay un hay un ritual que teníamos hasta 2019 cuando leíamos en clase que lo extrañamos y es que cuando terminaba de leer una compañera o un compañero y además que no había sido establecido como regla sino que surgió espontáneamente espontáneamente la aplaudíamos y lo aplaudió se nos van a acoplar los micrófonos y todos aplaudimos tenemos ahí un recurso un ícono ¿no es cierto? Ceci que puede simbolizar es levantar la mano es levantar pero me parece que había otro de aplauso no es en Zoom eso es otra plata solo este aplauso simbólico pero en verdad el aplauso es digamos también reconocer la generosidad que tiene alguien que comparte una vivencia y se anima a hacerla pública así que esto implica que sea una obligación a todo esto cuando pasaban estos relatos después empezábamos a contar cada una y cada uno de nosotros las vivencias que teníamos en relación a lo que contaba leía la compañera así que se escuchan opiniones al respecto y también si se quieren dividir las aguas y ponerse de un lado los que son más strong los que son más Beatles bueno Rolinga dijo Cristina Rolinga Rolinga exacto Cristina es más noventoso eso en cualquier momento la tenemos con el flequillo bien bien corto ahí vamos bueno a ver ¿de qué lado estaban ustedes? bueno ¿puedo hablar yo Daniel? adelante Daniel bueno mira algo algo así me pasó a mí en la historia dentro de de la música porque en realidad siempre fui un musicólogo y tengo casi desde chico que me ponían en un tocadisco esos viejos juinco no sé si se acuerdan para que mi mamá trabajara de costurera y entonces me cerraba en una habitación a escuchar algún que otro disco ¿no es cierto? bueno hasta que después en la adolescencia y mi primo que era más grande traía los discos de los Beatles para mí era toda una novedad y bueno imagínate era un chico de 12 años más o menos y bueno ahí empezó un poquito el gusto por los temas de los Beatles que son temas cortos con mensajes cortos pero siempre dicen y dejan algo y como decía Cristina en su relato que por ahí pudiera ser la flema de la la flema inglesa y los rolling eran un poquito más batifondo un poquito más de más desacreditado en ese momento por otras generaciones anteriores ¿no es cierto? pero a nadie se le olvida Satisfaction por ejemplo que es uno uno de los íconos y para mí Angie también es otro 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 tema que que pegó mucho aquí en la Argentina bueno ni hablar acá de los de los temas de Paul McCartney de las de los recitales que dio Paul aquí en 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 claro lamentablemente yo por por monedas principalmente y por otras cosas no lo pude no lo pude ver los vi los vi solamente por internet pero pero bueno me pareció fabuloso que un grande de Liverpool uno de los grandes de Liverpool de los cuatro haya venido aquí a la Argentina y bueno estoy con estoy un poquito con 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 Cristina un poco a medias me gustan los dos en realidad pero tengo 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 toda una colección de de John Lennon por ejemplo toda una colección que no sé si se puede decir el diario un diario famoso de de los Mitre largó en su momento y bueno lo lo tengo todo ilustrado y en castellano un montón de relatos de cómo se produjeron cada uno de sus de sus discos bueno eso era lo que quería agregar sobre sobre la experiencia y yo escribí algo también sobre sobre eso no sé si ustedes lo tienen por allí pero es un poquito más romántico y tiene otro otro matiz pero aludo a las bandas de de aquí de la República Argentina o sea lo que era el rock nacional gracias Cristina por ese recuerdo enorme 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 para todos sí ahí les compartimos una canción que a lo mejor les puede resultar interesante que es de Joan Baez no sé si seguramente más de una y uno de ustedes la tiene presente y la canción se llama es una canción de un italiano se llama él era un un muchacho que como yo amaba a los Beatles y a los Ronnie Stone es es muy linda pinta mucho la época de los que quieren peguen una mirada ahí el relato de Cristina nos nos permite explicar algunas de las características del curso y es que Cristina habló de los Beatles y de los Ronnie Stone solamente como ella lo vio es decir la mirada de Cristina coexiste convive con otras miradas de otros que también han escuchado los Beatles y los Ronnie Stone y esto de compartir el recuerdo se escuchaba y cuál era su preferencia observen que se desprende la posibilidad de otros relatos y que va más allá de los Ronnie Stone o de los Beatles que tiene que ver con la manera en que se escuchaba música que contrasta muchísimo con la actualidad fíjense que Daniel también hace un comentario muy interesante de que vino alguien con los discos o sea no era esto de conectarse a internet a youtube o a spotify y tener el acceso a todas las canciones siempre había alguien el tema del tocadiscos la diferencia con la música digitalizada de hoy estar pendiente a lo mejor toda la tarde de que un programa de radio pasara el éxito el éxito del momento y por ahí más adelante estar con el radiograbador preparado para aprovechar y grabar esa canción entonces por ahí la invitación es bueno esto de los Beatles y los Rolling Stones también nos habla de de más de uno esto de empezar a ser a descubrir el amor por la música y empezar con una guitarra a sacar los temas a animar fogones el toca toca que se llevaba a los viejos me acuerdo o carnavales o a reuniones sociales porque antes no había luces o electricidad en algún campamento o algunas cosas así por ejemplo en Villa Gesell en Mar del Plata o algunas cosas y llevábamos el toca toca que era un instrumento o mejor dicho una cosita grande grande como un grabador y poníamos el disco simple que se escuchaba siempre el mismo tenía una o dos canciones nada más ustedes no sé si se acuerdan si yo me acuerdo yo me acuerdo pero además no había auriculares como hacen hoy los chicos que escuchan música fuerte y se ponen los auriculares nosotros teníamos que poner el tocadisco a todo lo que da entonces inundaba realmente la casa por eso nos volvían locos nuestros padres mi viejo decía quería déjame dormir que yo a las 5 me tengo que levantar y yo estaba a las 10 11 de la noche dando de dos cosas una es que sí el relato de Cristina lo que lo que trae es a los consumos culturales de determinado momento no solo a través de 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 que artefactos digamos sino también a través de qué discusiones se daban en determinado momento y en cuanto a eso acá por el costado por el chat tenemos una conversación paralela que dicen sí bueno los dos están buenos pero Queen que son Susana Alpastro y Graciela Pereira y Mónica Mancini que la llevó a a otro grupo musical y en eso coinciden las dos en el nacimiento que cuando vinieron a la Argentina ambas estaban teniendo este el nacimiento de uno de sus hijos y como coinciden determinados momentos con determinados gustos y preferencias de época a propósito hace cosa de un mes un poquito más se cumplieron 40 años de que Queen vino a Rosario así que inclusive se hizo yo no sé si me equivoco pero creo que se hizo un documental o algo se estaba preparando puede ser una interesante oportunidad para alguna o alguno que haya ido a ese recital que cuente cómo lo vivió yo personalmente lo fui a ver así que me parece que podría ser una interesante oportunidad para contar o también hay cosas muy lindas que se pueden desprender de ese relato decimos siempre esto para promover nuevas escrituras lo que cuenta Cristina también el recuerdo puede partir a lo mejor de su presencia en un recital con algún hijo o hija y desandar el camino de lo que representa para muchos de nosotros o nosotras de esta posibilidad de compartir gustos musicales y espectáculos con hijos cosa que en otras generaciones era más complicado quizá las generaciones que ya andan de los 60 en adelante es como que se marcó más la diferencia entre los que eran los gustos y los consumos culturales de los jóvenes y de las jóvenes que y de los adultos es decir el rock es un fenómeno que aparece inevitablemente como juvenil este ahora no y después bueno ya lo empezamos a compartir adultos adultos mayores jóvenes así que así que pueden aparecer a partir de estos comentarios nuevos relatos incluso hay una cuestión que es muy muy interesante que hay en el blog textos escritos de esa manera es que y esto explica cómo puede originarse el relato o cuál puede ser el pretexto para escribir algo y es que a lo mejor estando en algún momento de nuestro día irrumpe una canción lejana en el tiempo y eso es lo que nos permite desandar algún recuerdo ahí años atrás hablábamos compartíamos el texto vamos a ver si lo volvemos a compartir de una obra que es un clásico una novela que es En busca del tiempo perdido de de Proust de Proust él empieza a recordar toda su infancia a partir de que siente el aroma de las magdalenas y ese aroma de las magdalenas le hace ir para atrás a veces cuando pensamos en el origen de los relatos el origen de los relatos puede estar en una fragancia en un aroma que nos vuelve algún patio o algún jardín de niños o alguna canción nos vuelve a poner en un asalto de la preadolescencia o de la adolescencia este decimos esto porque son lugares desde donde una a uno empieza además lo rico lo interesante de ese recuerdo es la mirada única de ustedes es decir desde qué lugar estábamos viendo el recital no sé de Paul McCartney en el año 92 93 en River y la mirada va a ser única porque va a ser esa persona que lo vio desde ese lugar perdón interrumpo no en absoluto Raquel tengo una duda muy personal no alcanzo a copiar cuando ustedes ponen en este momento ves lo pusiste otra vez y no espero poder copiarlo y se me va y no sé dónde buscarlo soy muy dura con las tecnologías bien Raquel no te preocupes lo puse de nuevo porque me equivoqué en la primera dirección que lo puse dos veces a todo esto es la tercera es la dirección del blog y es contame una historia unr punto unr con minúscula sí todo en minúscula sí arroba es una dirección como de una página no no perdón esta que estoy diciendo ahora es la dirección del blog ajá está bien ahí podés ver textos ahí pueden ver textos de otros años publicados la dirección para enviar los relatos es contarle una historia sí unr sí arroba sí arroba gmail g-m-a-i-l gmail punto com punto com gracias y dónde encuentro la dirección que dijo de john baes ahí lo lo pegué en el chat se le va bueno lo puedo volver a pegar a ver, lo vuelvo a pegar ese chat no se puede buscar de algún modo para recuperarlo en YouTube sí, pero es nada más es un comentario porque tiene el espíritu este de cosas que se contaba es una canción a mí en lo personal me gusta mucho John Baez y tiene que ver con un disco, en casa no había muchos discos y llegó prestado el disco de John Baez y cuando no había muchos discos lo escuchábamos hasta que hasta que ya no salía quedaba lisito sí seguro que sería la canción seguro que sería la canción de de Saco Ivancetti es un disco doble de John Baez que trae también de Saco Ivancetti sí señor sí, acabo de darme cuenta que usando YouTube también la puedo encontrar pero soy medio durazno con ese tipo de cosas a ver convivimos Raquel todos los días aparece un nuevo adelanto de comunicación así que siempre vamos a como decís vos Durano lento nos cuesta no porque no los inventamos nosotros los aparatos bueno el día que inventemos nosotros los aparatos era más fácil el grabador antes sí así es muchas gracias bueno nosotros ya estaríamos casi cerrando nos gustaba este encuentro como para explicar un poco más o poner en diálogo más ya estamos a disposición de ustedes para que vayan enviando los regalos miren lo que dijo los regalos regalos Ceci no tengo no, no, no para cómo esto está siendo grabado por adultos mayores va a quedar pero creo que nos cuesta el puesto este los regalos un pluper un acto fallido los relatos arreglarlos es que los regalos son como regalos exacto eso es que la primera falta se sepa tener en cuenta que pueden llegar muchos y que a lo mejor nos demanda un tiempo leerlos y a lo mejor la expectativa de ustedes no se cumplen en que los leamos de inmediato pero son muy pero muy bienvenidos siempre vamos acomodando organizándonos para que se lean y para que se publiquen ¿los regalos o los regalos? los regalos después le hacemos una lista no, por la duda no, no, no mandá no, no, mandá mandá con los relatos que vayan llegando empezamos a leer así que pónganse con con los relatos a mano que vamos a ir organizándonos el tiempo siempre es limitado leeremos algunos y los que no leímos ese día quedarán para el otro pero a la vez también los vamos a ir compartiendo en el grupo de Facebook así que es como decirles que esto ya está en marcha una consulta José yo ya envié dos relatos ¿no? sí, los vimos de mi humilde de mi humilde opinión y casi muy muy personal ¿te los vuelvo a enviar o quedan ahí? no, 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 no están también los vimos los recibimos bueno recibimos bueno, listo yo bueno quiero darle las gracias a todos los que están acá presentes a los que se presentaron a los nuevos que se presentaron a a Cristina que tuvo sus materiales preparados y leyó y quiero rescatar la entonación con la que lee Cristina sus sus relatos y también a todos a todos los que quizás no abrieron el micrófono sí no opinaron pero fueron acá en el chat este haciendo mensajes poniendo mensajes escribiendo mensajes perdón lo fuimos leyendo a todos a todos eso no puedo mandar mensajes porque bueno estoy con el celular y no le encuentro quizás un poco más desde el celular es un poco más difícil no le encuentro la vuelta de dónde está el iconito no sé qué sé yo bueno ya va a aprender Cecilia si yo recuerdo me parece si no recuerdo mal el año pasado un rato antes de la clase subías los relatos que presuntamente se iban a leer entonces teníamos la posibilidad de tenerlos a mano a cualquiera que le tocara me parecía que era una buena idea esa claro eso sería bueno sí sí así sabíamos y sabemos si podemos prepararnos para leerlo por lo menos sí está bien yo lo tengo en computadora o sea estoy actualmente estoy con la computadora en la mano con el celular en la mano y la computadora viéndolo a ustedes en otro lugar y preparando bueno si tenía alguna alguna referencia de algún algún relato pero para saberlo sería bueno eso que pusieran primero quienes lo van a leer algo simple también no es una cosa tampoco muy difícil en el sentido de tener de tener una noción de cómo cómo vamos a empezar y el ordenamiento bien sí sí sepan ustedes que si algo ha caracterizado el curso a lo largo de todos los años que las formas de organizarnos siempre fueron surgiendo de este diálogo es decir esto es muy importante para nosotros porque ahora sabemos tenemos una mejor manera de organizar los encuentros así que bienvenida la sugerencia y la vamos a tratar de poner en práctica al menos subiendo algunos veranos por una parte o sea sí va a estar organizado de esta manera sí como hacíamos el año pasado cuáles van a ser los relatos y que los participantes de esa manera se pudieran preparar también ocurría a veces ¿no? que había participantes que mandaban los relatos que nosotros decidíamos publicarlos y después no estaban acá presentes en mí entonces también puede ocurrir que ese día el participante no esté y otro pueda leer su relato ¿no? y digo también está esa variante que tiene que ver con conectarse o no ese día está bien está bien la organización en cuanto a la publicación sí va a seguir siendo con ese ritmo que agarramos en el 2020 sobre el final es como que estamos calentando los motores en breve ya esto va a empezar bien bueno los queremos saludar esperamos reencontrarnos el martes próximo y solo queda un un agradecimiento para la gente de adultos mayores que está haciendo toda la logística el soporte para que nosotros podamos el martes o el jueves el jueves uy 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 sí sí y hemos cambiado de fecha el jueves llámen a Pami llámen a Pami llámen a Pami les decíamos les decíamos entonces que el jueves nos reencontramos y una vez más insisto agradecerle a la gente de adultos mayores la gente que está en la coordinación Daniela también Flor porque ha sido fundamental para nosotros que ellos estuvieran ahí acompañándonos así que bueno les mandamos un saludo muy afectuoso los esperamos las esperamos la semana que viene gracias a todos ustedes y a adultos mayores hasta la próxima gracias soy yo Liliana ah Liliana disculpame por favor les pido me escuchan porque si no tengo que llamar a un técnico porque tengo un problema que me tengo que comprar unos auriculares me escuchan bien ustedes sí proba con unos auriculares porque te escuchamos muy bajito muy bajo muy muy bajo sí hay que hacer un esfuerzo bastante grande y bueno yo estoy con auriculares lo cual debe hacer que te escuche mejor aún te agradezco proba proba con unos auriculares no cuestan mucho venden en cualquier kiosco bueno nos estamos viendo entonces el jueves que viene muchas gracias gracias José gracias Ceci gracias a todos los y a todos los que están atrás allí de nosotros que no los vemos saludos a todos gracias chao gracias Gracias. 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 Gracias.